A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un médico cirujano en un viaje por mar naufragó y llegó a tierras extrañas. En una misteriosa isla, los habitantes medían apenas unas pulgadas. En otras solo existían gigantes. Y así, de sorpresa en sorpresa, nos lleva a lugares dominados por nobles caballos. Mientras que las bestias éramos los humanos. Esta novela es un clásico llamado Los viajes de Gulliver. Y su autor es Jonathan Swift, un pastor protestante preocupado por la sociedad humana. Muchos lectores creen que se trata de una historia infantil. Pero en verdad, es una de las grandes obras satíricas en la historia de la literatura. Swift retrata a los humanos con todas sus mezquindades e insensateces. Encuentra pueblos que, manipulados por los gobernantes, van a la guerra porque discuten de qué manera se debe romper la cáscara de los huevos. Tras la apariencia de una novela para niños, Swift critica la invasión inglesa a Irlanda, los sueños humanos de la inmortalidad e, inclusive, defiende los derechos de los animales. Al final, en la obra de Gulliver, el hombre que había vivido aquellas experiencias en extrañas tierras, termina tan hastiado de la sociedad humana que toma una decisión radical. Al regresar a Inglaterra, Gulliver rechaza a su familia y a sus amigos humanos y empieza a vivir en paz y armonía con los caballos a los que descubre como más nobles. Jonathan Swift estaba desapareciendo un día como hoy, 19 de octubre de 1745. Y desde el otro lado de la nada y el silencio, nos obliga a reflexionar sobre la esencia de gigantes que debería existir en el ser humano. Las principales noticias del día. Titulares Audiencia de formulación de cargos contra vocales de la Judicatura ya tiene fecha. Gobierno declara en emergencia el sector eléctrico. Comando Sur de Estados Unidos financiará recompensas en Ecuador. En Política Internacional, riesgosa visita. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Señor Correa, busque sus cuarteles de invierno. Rafael Ollarte, en año y medio. Roberto Aguilar, llegó la hora de repartir culpas. Noticias del Día Audiencia de formulación de cargos contra vocales de la Judicatura ya tiene fecha. Casi dos meses tuvieron que pasar para que se concrete el pedido hecho por la Fiscal General Diana Salazar a la Corte Nacional de Justicia para que se defina una audiencia en la que se formularán cargos por el delito de obstaculización de la justicia contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el vocal Javier Muñoz y la ex vocal Maribel Barreno y otros cinco funcionarios de ese organismo. La solicitud fue presentada formalmente el 29 de agosto pasado por Salazar como parte del caso denominado Independencia Judicial y el juez encargado de la causa, Luis Rivera, ha convocado para este viernes 20 de agosto a las 12 horas a la audiencia de formulación de cargos contra los ocho funcionarios de la Judicatura. La investigación previa de esta causa se abrió el pasado 11 de mayo. Tres meses después, la Fiscalía aseguró mantener suficientes elementos de convicción que revelarían la participación de los sospechosos en el delito de la obstrucción de la justicia dado aparentemente en dos casos de connotación. Las Torres, en el que fueron sentenciadas 11 personas por delincuencia organizada, entre ellas el excontralor Pablo Sely y su hermano Esteban, y el caso Vocales, en el que han sido llamados a juicio los ahora ex-vocales del Consejo de la Judicatura Barreno y Juan José Morillo y el ex-juez de Pichincha Vladimir Jaya. Salazar ha llamado a la ciudadanía a estar vigilante de estos procesos que involucran a funcionarios del máximo organismo de control de la justicia y reafirmó su compromiso de evitar la impunidad. Ninguna persona está sobre la ley, aclaró. El gobierno declara en emergencia el sector eléctrico. El gobierno declaró en emergencia el sector eléctrico del país y lo hizo a través del acuerdo ministerial, así lo anunció el Ministerio de Energía y Minas la tarde de este 18 de octubre. La declaratoria explicó la cartera de Estado tiene como objetivo acelerar procesos de contratación de energía y optimizar los recursos de las empresas eléctricas del país. El ministerio reconoció que actualmente el Ecuador enfrenta bajos caudales en los afluentes en la zona amazónica y un retraso de las lluvias en la zona occidental por el impacto del fenómeno El Niño. Existe limitación en la venta de energía por parte de Colombia y un considerable incremento en su costo. Además, el país registra un inusitado crecimiento en la demanda energética, sostuvo el Ejecutivo. Con la declaración de emergencia, aceleramos procesos de contratación de energía para abastecer de forma suficiente y oportuna el servicio eléctrico en todo el país, agregó el Ministerio de Energía y Minas, que añadió que la declaratoria también permite disponer a la empresa eléctrica Quito, en conjunto con las empresas distribuidoras, la generación adicional de energía debajo, un procedimiento ágil y transparente. Además, el acuerdo ministerial ordena iniciar inmediatamente la repotenciación de la central termogás Machala con el objetivo de maximizar su capacidad de operación. El gobierno declara la emergencia a cuatro días de que Colombia implementará medidas restrictivas para la exportación de electricidad a Ecuador. Desde el 14 de octubre de 2023, el gobierno colombiano dispuso que solo se exporta energía de termoeléctricas que sea producida con combustibles líquidos como el diésel. Esta electricidad es más cara que la de las hidroeléctricas. Por esta medida, Ecuador tuvo que pagar a Colombia casi el doble de lo que venía pagando en septiembre por la energía comprada. El Comando Sur de los Estados Unidos financiará recompensas en Ecuador. Se trata de un programa de recompensas que busque integrar a la ciudadanía en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo a través de la entrega de información anónima sobre la ubicación y otros datos de los miembros de bandas delincuenciales. Para esto se habilitó la línea telefónica 131 en todas las operadoras de telefonía móvil y fija que existen en el Ecuador. El call center es atendido por agentes policiales y militares capacitados para recibir la información y redirigirlas a las unidades investigativas. El anuncio se hizo durante un evento de entrega de equipamiento logístico para servidores policiales y lanzamiento del programa de recompensa casos de terrorismo y delitos contra la seguridad pública realizado el 17 de octubre. Juan Zapata, ministro del Interior, explicó que una vez comprobada la velocidad de la información, el caso será remitido al Comando Sur de los Estados Unidos para que apruebe el pago de la recompensa ofrecida. El primer caso en el que esta forma de trabajo se emplea es en el asesinato de Fernando Villavicencio. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció 6 millones a cambio de información de los autores intelectuales y el grupo criminal detrás del homicidio. El presidente Guillermo Lazo ratificó que el financiamiento del programa de recompensas vendrá desde Estados Unidos, por lo que agradeció a este país por su colaboración económica y técnica para detener y procesar a quienes planeen o cometan actos delictivos. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en nuestro país, señaló que Ecuador se convierte en el cuarto país de la región en sumarse a este programa de recompensas. Previamente lo hicieron Colombia, Perú y Panamá. Fitzpatrick también aprovechó su intervención para felicitar la tranquilidad en la que se desarrolló la jornada electoral y la ausencia de brotes de violencia. En Radio Sucesos estuvo Carlos Aldombire, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. El tema, retos del nuevo gobierno y expectativas desde el sector empresarial. Veamos la nota. Sí, yo creo que todos los candidatos en primera vuelta que atendieron a este llamado tuvieron la oportunidad de hacer un análisis previo de cuáles eran las prioridades de los ecuatorianos en los últimos meses. Acordémonos que años atrás una de las prioridades más importantes que tenían los ecuatorianos era la lucha contra la corrupción y la generación de empleo. Hoy la lucha contra la corrupción ha bajado y la prioridad número uno de los ecuatorianos es efectivamente poder vivir en un país libre, en un país seguro, en un país seguro para transitar y en un país seguro para hacer negocios. Creo que los candidatos analizaron muy bien eso y pusieron como una prioridad en sus planes de campaña el atacar a la inseguridad, el atacar al narcotráfico, el generar fuentes de empleo, que es la mejor forma de sacar a un país adelante y de hacer que una sociedad se convierta en una sociedad trabajadora y sana. Una vez que se devuelva el tema de la seguridad al país, el segundo punto tratado por ustedes y acordado con los precandidatos y con el actual presidente electo hoy en día era el tema de la gestión de riesgos. ¿Por qué es tan importante gestionar el tema de los riesgos para poder tener un desarrollo empresarial y productivo correcto? Esto es parte de la generación de un ecosistema apto para la generación de inversiones, de negocios, de proyectos que generen lo que más se necesita en el Ecuador, empleo formal. El Ecuador lamentablemente viene sosteniendo, digamos, manejando cifras que cada vez son menores en cuanto al empleo formal. El tema del emprendimiento es fundamental en el Ecuador, pero también tenemos que ser súper claros y prácticos en que no todo el mundo puede emprender. Hay muchas personas que también necesitan de la generación de empleo formal para poder integrarse a la población económicamente activa, tener ingresos y no estar regresando a ver a ningún otro lado que no sea el lado formal, el lado legal para generar ingresos para traer el pan a la casa, ¿no es cierto? Entonces esto es parte de ese ecosistema que se tiene que tener la seguridad jurídica, la seguridad física para la atracción de inversiones extranjeras. Nosotros como Ecuador no hemos superado en los últimos años más de mil millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras nuestros vecinos Colombia y Perú superan los catorce mil millones de dólares por año fácilmente. Esto habla muchísimo de que el Ecuador, pese a estar dolarizado, pese a ser un país o una isla de paz hasta hace pocos años, no logró consolidar su posición como un país atractivo para las inversiones. Y eso es uno de los principales retos que tendrá este gobierno y los próximos que vengan. ¿Ejecutar y darle el sí y la aprobación a los convenios internacionales también es vital para poder alcanzar un desarrollo económico? Los convenios internacionales, los acuerdos comerciales, como el tratado de libre comercio que tenemos con la Unión Europea, es fundamental por varias razones. Intercambio de información, intercambio cultural, intercambio de turistas, intercambio de dinero también, pero sobre todo generar un marco jurídico importante que en países latinoamericanos como el Ecuador a veces no tenemos. Ese marco jurídico en el cual, digamos, nos ponga las reglas del juego claras y que nos haga a todos tener la confianza de que al Ecuador se puede venir a pasear, se puede venir a invertir, se puede venir a estudiar. Es fundamental, el intercambio de información para la generación de negocios es fundamental para los empresarios. Los empresarios en el Ecuador tienen un cierto conocimiento, los empresarios de la Unión Europea tienen ciertos conocimientos y ese intercambio de conocimientos es lo que enriquece los negocios entre los países. Por lo tanto, obviamente yo creo que el Ecuador tiene que seguir su apertura a los otros mercados. Además, siendo conscientes de que en el Ecuador somos 17 millones de ecuatorianos, con poder adquisitivo que todavía no está lo suficientemente alto como para generar un dinamismo económico importante. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar en otros mercados, sean regionales o sean mundiales, esa apertura para los productos de exportación del Ecuador. Camarón, banano, brócoli son importantísimos. ¿Por qué? Porque tienen una incidencia grande en la generación de empleo directo y la atracción de divisas a una economía dolarizada. Por eso es importantísimo que el Ecuador siga pensando en que la apertura de mercados, obviamente haciendo buenas negociaciones y entregándole competitividad al sector productivo interno, es la mejor forma de hacer crecer la economía. También en Radio Sucesos, Víctor Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, habló sobre el cronograma para la operación del Metro de Quito. Escuchemos lo que dijo. A ver, siempre es bueno recordar la historia reciente. Cuando asume el alcalde Pavel Muñoz, se reúne con todos los involucrados en el proceso constructivo. Constructor, operador, proveedores de trenes, gerente de proyecto y además los financiistas. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina y Banco Europeo de Inversiones. Juntos sientan o siembran una mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo, en una jornada ardua que empezó, recuerdo yo, siete de la mañana y terminó más o menos diez y media de la noche, nos trasladamos todos desde donde estábamos hacia la alcaldía y ellos propusieron que la fecha técnicamente viable para que se pueda inaugurar el Metro de Quito era el primero de diciembre. Y esto básicamente porque habían desfaces en cronograma. Es decir, para que la gente entienda claramente. Hay temas que el constructor tenía que entregar recién en diciembre y sin embargo se puso una fecha de operación en junio. Y estos temas que tenía que entregar el constructor en diciembre eran condiciones de contrato para que pueda empezar la operación. O sea, dicho de otra manera, era imposible que la operación empiece en el mes de junio. Lo que había es movimientos de pasajeros que la gente pudo ver y en los que además hubo conflicto. Hubo conflicto con uno de los subsistemas que es el más importante para la ciudadanía, que es el sistema integrado de recaudo. ¿Cómo funciona el cobro del Metro? Ahora, esta prueba que se hizo con pasajeros y que terminó siendo un tema de operación comercial, porque fue así unos días hasta que vino Pavel Muñoz y lo paró. ¿Fue aventurado? ¿Fue político? A ver, ahí hay tres temas, yo digo. La primera aclaración no la para Pavel Muñoz, la para el operador antes de que asuma Pavel Muñoz. Es verdad, es verdad. Una semana antes de que asuma Pavel Muñoz. El alcalde decide no rehabilitar, es verdad. Exactamente. Pero una semana antes del operador, le dice al exalcalde guarderas, ¿sabe qué? Las condiciones no están dadas para que podamos tener esta operación con grupos de interés. ¿Y por qué no estaban dadas las condiciones? Por lo que la gente sufrió, porque trataba de ingresar con el código QR y no funcionaba, y se formaban una serie de aglomeraciones, de ingresos y salidas, que finalmente terminaron colapsando, agrediendo a varias de las personas que forman parte del operador. Entonces el operador dijo, no tengo las condiciones para operar. Cuando nosotros llegamos, cuando llega el alcalde, lo que hace es esta mesa que conversábamos hace pocos minutos, y en esa mesa se establece y dicen, a ver, el cronograma técnico es este, y en efecto, respondiendo a su pregunta. Básicamente la fecha de mayo fue una fecha política, una fecha política inviable técnicamente en cronogramas, y le puedo mostrar las fechas. El cronograma del constructor dice que el sistema de recaudo va a estar listo en diciembre, versus el cronograma que firman con el operador para decirle que empiece en el mes de junio. Era inviable, los dos cronogramas no coinciden. Entonces lo que se quiso hacer es un cobro manual por ventanilla, que generó la molestia, los atrasos y las agresiones. Exactamente, ahí usted tiene el caos producto de un tiempo político. Ahora, ¿qué es lo que se hace a partir de nuestra llegada? Y esto es importante y no es poco. Lo primero, entender qué es lo que estaba sucediendo, y los nudos críticos que usted tiene en el cronograma para llegar a primero de diciembre. Y ahí tiene, yo digo, tres o cuatro elementos muy importantes. El primero, no estaba contratado mantenimiento. El segundo, no se habían probado nunca todos los subsistemas y los 18 trenes en riel. Lo cual es bien importante porque usted dice, ¿y si alguno de los trenes no funciona? O si el sistema colapsa cuando estén los 18 trenes ya norte-sur y sur-norte. El tercero, el que hablamos, el sistema integrado de recaudo. Y el cuarto, este proceso que estamos ahora generando, que es la apertura de cuenta ciudad y lo que se viene, que es la cultura metro. Ahora que terminamos el periodo electoral, en el cual no quisimos justamente introducir publicidad del metro para que no se diga que estamos formando parte de la campaña. Entonces lo que hemos hecho por disposición del alcalde Muñoz es permanecer fuera de todo este escenario que hemos vivido en el país los últimos, no sé, 45 días. Y ahora que terminó el domingo, hemos empezado ya con la campaña de cultura metro. Ahora, entonces, vamos hablando de aquí al 1 de diciembre. ¿Ya se probaron los 18 trenes? ¿Está el sistema completamente funcional? Está funcional el sistema, se probaron los 18 trenes, hubo un problema con alguno de los subsistemas eléctricos que fue subsanado en este tiempo. Justamente sirve para eso este tiempo. Y empezaron hace tres semanas las pruebas a la terminación. ¿Qué es esto? En términos que todos podamos entender, es la fase en donde el constructor básicamente empieza a salir de la obra y le entrega ya al operador. Le dice, vea, todos los subsistemas están probados, todos estamos bien, trabajemos juntos, articulemos, porque en estas pruebas de la terminación yo someto a estrés todos los subsistemas, el ferroviario, el eléctrico, el subsistema, cómo funciona el sistema de recaudo, y ya con todos los subsistemas listos yo le entrego a usted para lo que se denomina marcha en blanco. La marcha en blanco, la buena noticia es que está adelantada en cronograma, empezaremos la última semana de este mes, estaba programada para la primera semana de noviembre, ahí ha habido un esfuerzo muy importante del constructor, de la gente que está también alrededor del constructor por parte de la empresa Metro de Quito, se adelanta una semana la marcha en blanco y esta marcha en blanco es cuando ya directamente el constructor le dice al operador reciba usted todo, hágase cargo de todo. Exacto, exacto, para que nos puedan entender, tome las llaves y ahora sí haga usted las pruebas todavía sin gente. ¿Por qué? Porque sería irresponsable de nuestra parte subir gente cuando el operador está haciendo las últimas pruebas y eventualmente terminará las pruebas del 30 de noviembre y el primero de diciembre tendremos la operación plena, pero operación plena y aquí es importante que la gente entienda las diferencias. ¿Qué es operación plena? 17 horas funcionando, 16 trenes sobre rieles, distancia entre tren y tren, 5 minutos, todas las paradas o las estaciones, como se llama en metro, completamente habilitadas. Entonces es un sistema que funcionará 17 horas con 16 trenes, distancia 5 minutos entre tren y tren y finalmente todas las estaciones habilitadas. En impacto informativo estuvo Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de gobierno, habló sobre la transición al nuevo gobierno. Veamos la nota. Estas transiciones no pasan de ser eventos protocolarios. Se supone que ya en lo estrictamente administrativo hay una traslación de la información para determinar en qué condiciones se encuentran las diferentes áreas del ejercicio estatal, cuáles son los proyectos en marcha, en fin. Pero lo que suele ocurrir normalmente, y esto no hablamos solo a nivel presidencial, sino en cualquier tipo de gobierno, lo que suele acontecer es que pasado un corto tiempo, luego la autoridad que entra en funciones empieza a acusarle al anterior de que la información que le entregaron no fue certera y de que recibe algo hecho pedazos. Eso hizo el lazo con Lenín Moreno, debería imaginarse que Daniel Novoa va a ser con él. Es previsible, es previsible, lamentablemente siendo, sin duda alguna, hechos ciertos que a veces las herencias que deja un gobernante al próximo son hasta letales. Se supone que quien va a terciar en una elección lo hace con conocimiento de causa, porque el otro sería una grave irresponsabilidad. Y entonces, el señalar los errores que cometió el antecesor debe tener un límite, pero regularmente en el país las ineptitudes, las incapacidades, la falta de voluntad de un gobernante, tiende a ser justificada en los errores del anterior. Más medular aún. Ya señalado, Daniel Novoa como presidente electo de la República, ahora sí, pues se enfrenta al futuro y el futuro dice que en su parlamento él solamente tiene catorce escaños de ciento treinta y siete. El correísmo le ha ofrecido sus votos de parte de Luisa González del día domingo, si no privatiza, si no precariza. Y en las últimas horas Rafael Correa le ha dicho lo mismo, pero si es que contiene el flujo migratorio. Son condiciones demasiado grandes como para pensar que el correísmo no se convertiría en la oposición actuante. A ver, Edgar, la política es una actividad competitiva incluso más allá de los niveles de la ética. Y el éxito de los unos regularmente se sustenta en el fracaso de otros. De tal modo que estas frases siempre recurrentes de que es que hay que apoyar al gobierno porque si le va a ir bien si le va bien al gobierno le va bien al país son frases, es poesía. En el fondo quienes compiten no buscan que tenga éxito el gobierno de turno porque eso implicaría reducir sus posibilidades de cara al futuro electoralmente. O sea, el correísmo siempre pensará en arrinconar a Nubó. Y yo creo que no solo de lado el correísmo, me parece que incluso en otros sectores no habrá... Ahora no habrá oposición ciega pero tampoco habrá incondicionalidad. Dicen, ahora, considerando que el escenario es absolutamente atípico, a mí me parece que el presidente Novoa no tiene tiempo para ir tras reformas estructurales de tal modo que no debería necesitar del legislativo para aprobar o reformar leyes que generen mucha controversia. O sea, debería ir a la consulta popular como ya anunció la vicepresidenta. Eso también que puede terminar siendo un incremento circunstancial de capital político que luego se va a desvanecer porque las consultas populares de cara a la población generan expectativas en torno a la solución inmediata de los temas que forman parte de la consulta y como lo regular es que en efecto el resultado de la consulta demore mucho tiempo en procesarse y no hay solución la gente termina decepcionándose porque sus expectativas no se han cumplido pero digo más allá de eso ya en la relación ejecutivo-legislativo considerando el corto tiempo yo creo que el presidente Novoa debería hacer un replanteamiento si es que si es que no lo tiene de su plan de gobierno para requerir en lo mínimo de la participación co-legislativa de la asamblea porque históricamente está instalado con el proyecto económico urgente el cual él decía que va a enviar uno por mes lo cual técnicamente es imposible pero además Edgar para enfrentar el fenómeno del niño para enfrentar el problema de seguridad que leyes hay que reformar que además sean polémicas que generen controversia porque lo demás hasta es posible que unánimemente y aplaudiendo aprueben los legisladores quiero decir que si es que obra con prudencia con sentido común y con sentido práctico el presidente no debería desesperarse en negociar con el legislativo un panorama de noticias para su estatura intelectual global hoy con Alan Cate riesgosa visita quería comentar hoy sobre el encuentro que como una suerte de festejo se celebrará en China por los 10 años de la iniciativa de la denominada ruta de la seda lanzada como eje de la política comercial exterior china por el presidente Xi Jinping por la importancia de un cónclave que reúne a la crema innata del autoritarismo mundial así como a países del sur global lo deberé hacer mañana ya que como lo hemos comentado varias veces es habitual que lo urgente no deje lugar a lo importante lo urgente hoy es lo que está sucediendo en Gaza epicentro del horror que el fanatismo puede provocar cuando se deja que este se desboque la decisión del primer ministro Netanyahu de aniquilar al grupo terrorista Hamas luego del despiadado ataque lanzado por este hace 11 días esencialmente contra la población civil israelí bajo la cubierta de unos 5.000 misiles lanzados desde Gaza contra objetivos como las ciudades de Tel Aviv o Haifa muy dentro de Israel está africándose rigurosamente los casi 1.500 muertos israelíes son la mayor matanza sufrida por el pueblo judío desde el final del holocausto en 1945 nunca en ninguna de las varias guerras que Israel ha enfrentado desde su fundación hace 75 años ha sufrido en un día tantas muertes como las del 7 de octubre pasado 200 rehénes mujeres ancianos y niños además de algunos soldados que se han convertido en moneda de cambio para la liberación de cerca de 6.000 presos palestinos en Israel o como escudos humanos para los combatientes palestinos en Gaza la reacción de Netanyahu puede ser leída de varias maneras pero debería hacérsela como una combinación de motivaciones desde lo emocional a lo calculado seguramente con el instinto político que lo caracteriza sabe que su larga carrera puede haber llegado a su fin tras el derrumbe de su cuidadosamente cultivada imagen de hombre duro el garante único de la seguridad del país el fracaso del tan prestigiado Mossad y del sofisticado y muy ponderado aparato de seguridad israelí en detectar y detener un ataque coordinado de una milicia ubicada a metros de Israel con una muralla que le había costado una fortuna y se suponía invulnerable de por medio deja pocas dudas sobre las responsabilidades que le serán atribuidas a él y a sus colaboradores cuando más pronto que tarde la sociedad israelí le pase la factura por su fracaso la represalia israelí un resultado totalmente previsible por parte de Hamas en cuyo juego ha caído Israel ha cambiado rápidamente las simpatías iniciales que se expresaron por la brutalidad del ataque de los terroristas hacia Israel pues en un mundo de imágenes instantáneas que configuran realidades líquidas y cambiantes las que muestran la desolación de Gaza las filas de civiles abandonando posiblemente de manera definitiva sus viviendas que van a ser arrasadas sin ningún destino en condiciones infrahumanas son las que están ganando la crucial batalla de las narrativas el corte del suministro de agua potable a la población de electricidad los ultimátums absurdos para el desarraigo de un millón de personas en medio de los bombardeos de la artillería de los misiles los ya casi tres mil muertos y doce mil heridos palestinos hacinados en tumbas colectivas o en hospitales desprovistos de todo son la creciente narrativa que se mira en tiempo real en el mundo poco ha ayudado al primer ministro israelí la larga demora en el ataque terrestre del ejército israelí un ejército que en 1967 derrotó en guerra abierta a Egipto Jordania y Siria combinadas en seis días o que a pesar de la sorpresa estratégica árabe en los primeros momentos de la guerra del Kipur en 1973 se rehizo y en dos semanas resolvió la situación de manera militarmente impecable el sábado serán dos semanas del ataque y un asalto en gran escala al norte de Gaza luce cada día más complicado por su posible duración y el impacto que tendrá en una opinión pública cambiante las expresiones y juramentos de venganza de Netanyahu su compromiso con la destrucción total de Hamas se le vuelven con los días que pasan un boomerang contra sí mismo si Hamas como todo parecería indicar sobrevive sea en Gaza o Cisjordania donde su poder ha crecido callada pero constantemente a costa de una autoridad nacional palestina cada vez menos autoridad y menos palestina su capacidad de reponer sus pérdidas entre una población de jóvenes a los que nada les queda por perder y seguir adelante con su campaña de terror desde ese nuevo frente no sólo estará intacta sino se verá potenciada por sus acciones que serán consideradas como las únicas eficaces en la resistencia ante Israel en este entorno tóxico se anuncia la visita a Israel del presidente Biden definitivamente poco oportuna en momentos en que hacerlo alienará aún más a un mundo árabe que por una solidaridad religiosa y humana renueva su apoyo a Palestina y a su lucha por crear su estado el apoyo de Estados Unidos a Israel por lo general sin beneficio de inventario es un factor que no juega a su favor en la región como se hace evidente ante su decreciente influencia y poder en esta como lo demuestra la facilidad con que China lograra hace poco una significativa significativa victoria para su imagen de poder global al sentar a la mesa de negociaciones a Irán y Arabia Saudita que desde 2015 habían roto relaciones y lograr la reapertura de sus respectivas embajadas en sus capitales y este éxito le serviría a China como plataforma de lanzamiento de su hábil jugada de ampliación del grupo BRICS con la incorporación entre otros de Arabia Saudita e Irán que casualidad al mismo la visita de Biden en las actuales circunstancias arroja al mundo árabe en brazos de China que nada raro sería se proponga como mediador en la actual crisis papel del que Estados Unidos se está prácticamente auto excluyendo con su explícito alineamiento con Israel quedando sin espacio de maniobra futuro para colmo de males la visita coincide con el terrible y aún no aclarado impacto de un misil en un hospital de Gaza donde según autoridades sanitarias gazatíes habrían muerto unas 300 personas en un incidente más del horror de la escalada es de esperar que Biden a cuenta de estar en campaña electoral para su reelección no vaya a extender ningún cheque en blanco a Netanyahu para intensificar una escalada que el premier israelí contempla como una fuga hacia adelante ante su crítica situación interna el creciente el creciente aislamiento de Israel y en la región al menos de Estados Unidos en forma alguna contribuirá en la búsqueda de una salida racional justa y jurídica del túnel en que se halla hoy la situación muchas gracias editorial señor Correa busque sus cuarteles de invierno Simón Espinosa Cordero nada comienza definitivamente en el universo todo está expuesto a un inexorable final desde que se gesta un comienzo distinto es el devenir de Heráclito y el proceso de la evolución todo cambia y más en política el resultado electoral del último domingo nos informa de dos realidades cósmicas a las que hay que dar la debida comprensión para no quedarnos congelados en la historia primera realidad la sociedad ecuatoriana acepta y quiere vivir en democracia el totalitarismo corrupto y el integrismo venenoso van perdiendo vigencia la segunda realidad aparece un voto nuevo que decreta el final del pasado viene con él una novísima generación liderada por un espíritu comprometido con el porvenir es una ciudadanía joven ajena a la política de vertedero que ha infectado a la nación así como en los mitos griegos el dios cronos el gran titán del tiempo devora a sus hijos el tiempo devora su propio pasado especialmente cuando ha sido ignominioso la forma yepta de vivirlo y de concebir tanto la política como el desempeño público comienzan a ser vencidos por el transcurso de los años y de las generaciones que nos traen nuevos productos mentales nuevas formas de ver la vida y de entender el mundo pues nada comienza definitivamente en el universo ya que estamos expuestos a dimensiones insondables como es el tiempo que hacen del cambio lo único permanente señor correa deje en paz al ecuador busque sus cuarteles de invierno una conciencia social transformadora intuye que el ciclo de usted ha terminado sin que con ello hayan prescrito sus acciones tan nefastas Simón Espinosa Cordero en año y medio artículo de Rafael Hoyarte publicado en diario El Expreso fue elegido Daniel Novoa aunque no por los tradicionales cuatro años sino por año y medio esa es la ocurrencia de la constitución del 2008 no podían renovarse los periodos completos tanto de presidente como de asambleístas no ni bien acaba esta elección y se posesiona el gobernante entramos en un año electoral para consagrar otro presidente y otra asamblea ese corto tiempo es una debilidad pero también una fortaleza no será objeto de intentos de destitución pues más allá de que él no pueda disolver la asamblea esta no tendrá el tiempo ni las ganas de llegar a estos extremos si bien el electo debe comprender que ese 52% no son votos propios por lo que no puede caer en ese espejismo como lo hizo su antecesor también es un llamado a la primera mayoría relativa parlamentaria y es la segunda elección donde el voto rechazo al correísmo voltea el resultado pues teniendo alrededor del 33% en primera vuelta en ambos casos en el balotaje es ungido su contrario con el 52% lo que deben tener presente en el caso de querer realizar prácticas de obstruccionismo parlamentario y de canibalismo político en miras a los comicios del 2025 ojalá el electo no caiga en la tentación de creer que en año y medio todo se puede hacer pues el que mucho abarca poco aprieta deberá concentrarse en hacer una o dos cosas altamente apremiantes la inseguridad es tema ineludible ya que dejar pasar el tiempo produce efectos irremediables pero si quiere hacer todo terminará siendo nada lo único que no puede el electo es ser el segundo tiempo de lazo ni improvisación ni autosuficiencia mucho menos con pretensiones fantasiosas como arreglar el país en 100 minutos o verdades a medias que demuestran desconocimiento supino como el no necesito asamblea para gobernar tiene que saber rodearse tener ya un gabinete adecuado y no esperar a posesionarse pues las circunstancias apremian ahora cabe preguntarse si el electo será un gobernante de transición o si por el contrario será un presidente candidato lo uno y lo otro tendrá secuelas tampoco se debe subestimar al correísmo y pretender que incurrirá en el mismo error por tercera vez poniendo cualquier cosa en la papeleta presidencial pues ya deben tener harto claro que incluso luego del desastre de lazo eso no basta para aplacar los temores del electorado sobre sus antecedentes artículo de Rafael Hoyarte publicado en diario El Expreso Llegó la hora de repartir culpas Roberto Aguilar El Expreso parte de guerra desde el frente huayaco de la revolución ciudadana Pierina Correa salta al cuello de Marcela Guiñaga y propone implícitamente sin molestarse en nombrarla siquiera sacarla de la dirección nacional del movimiento político inadvertidamente dejó caer su carga explosiva sobre las ambiciones de la prefecta del Guayas en una entrevista para Radio Morena de Guayaquil no estoy de acuerdo en que los directivos sean candidatos o funcionarios dijo la hermana del expresidente prófugo y asambleísta electa porque cumples o tu función al 100% o cumples con tu dirección las dos cosas son trabajo a tiempo completo para muestra de lo que puede ocurrir cuando se acumulan funciones en una misma persona un botón teniendo prefecta se perdió un asambleísta en el distrito 4 directísimo diagnóstico sobre las culpas de una derrota electoral más de un día tardó en responder la prefecta y directora del partido lo hizo echando mano a una cita citable extraída de algún manual de filosofía para andar por casa o de una página web de frases sentenciosas tipo sabidurías punto com la envidia tuiteó es el mayor homenaje que la mediocridad le rinde al talento y un emoticón de garita aliviada tampoco necesitó la prefecta mencionar a la destinataria para que se entendiera el mensaje este intercambio con guante blanco entre dos de las figuras más importantes del correísmo aunque una de ellas lo sea no más por parentesco es si no el primero si el más claro signo hasta el momento de un incipiente resquebrajamiento post electoral en las filas del correísmo alguien tiene que cargar con las culpas es evidente que la derrota se está viviendo como un auténtico desastre político y que el estado de ánimo generalizado de los militantes es uno que se puede identificar como de crisis existencial bastaba con ver las caras de velorio de los dirigentes que acompañaron a Luisa González el domingo en su discurso de aceptación de los resultados electorales Marcela Guiñaga trató de bromear con la imagen televisiva en la que aparecen ella y la prefecta de Pichincha Paola Pavón componiendo una prefecta cara de lenguado mientras habla la candidata dijo que se quedaron así cuando se enteraron de que Guillermo Lazo iba a escribir un libro lo cierto es que el ajuste de cuentas parece inevitable al interior del partido parece que el malestar de Guiñaga se debía también al mensaje conciliador y democrático de Luisa González es evidente que trató de detenerla ya vamos le susurró al oído las cámaras no perdonan en una pausa de su discurso pero Luisa siguió tampoco Rafael Correa aprobó el mensaje de la candidata se sabe que ese domingo el expresidente prófugo quedó sumido en una profunda depresión inmóvil ante el teclado el que reaccionó de inmediato a Lexipol difundido por Teleamazonas en el que se atribuía la victoria a Daniel Novoa él dijo no se dejen impresionar tuiteó a las 5 y cuarto de esa tarde esperemos los resultados reales volvió a decir Correa tardó horas en pronunciarse cuando esos resultados reales ya fueron difundidos durante 5 horas no puso un tweet algo insólito en un tuitero compulsivo como él incluso en un día ordinario no se diga en una jornada electoral finalmente lo hizo a las 22 horas con 40 con luctuosa solemnidad patria querida patria grande esta vez no lo logramos enfrentamos poderes enormes hasta se asesinó un candidato para evitar nuestra victoria la traición de Lenín sigue causando estragos presuntuoso ególatra desvergonzado a Luisa González no le dio ni las gracias la pregunta ya que el correísmo le ha llegado el momento de repartir responsabilidades tras dos derrotas electorales consecutivas es si el expresidente prófugo será capaz de asumir las suyas quien le pone el cascabel al gato Rafael Correa es la razón de ser del partido pero al mismo tiempo es su mayor lastre un movimiento secuestrado por su líder sentenciado y prófugo cuya impunidad es necesariamente la prioridad máxima de su agenda política y podría hallarse en vísperas del mayor ajuste de cuentas de su historia que no se pongan muy sinceros porque desaparecen Roberto Aguilar El Expreso Noticias Internacionales La Feria del Libro de Frankfurt abre sus puertas eclipsada por las guerras en Gaza y Ucrania La Feria del Libro de Frankfurt abrió sus puertas al público este miércoles eclipsada por las crisis mundiales desencadenadas por la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza La agenda de la 75ª edición del mayor encuentro de la industria editorial del mundo se vio afectada por el contexto global El canciller alemán Olaf Scholz canceló su participación en la ceremonia inaugural del martes para viajar a Israel y Egipto Participó en su lugar la ministra de Cultura Eslovenia es este año el país invitado de honor en la feria y tiene su propio pabellón un espacio que muestra cómo la historia influye en la literatura El pensador esloveno Slavoj Shisek causó revuelo con un discurso que fue interrumpido varias veces por el público aunque condenó los ataques de Hamas se centró en criticar a Israel Familias migrantes que habían sido separadas ganan litigio en Estados Unidos Más de 4.000 familias inmigrantes que fueron separadas a la fuerza en la frontera sur estadounidense entre 2017 y 2018 durante la presidencia de Donald Trump serán compensadas de acuerdo con una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU Ahora podrán vivir y trabajar en Estados Unidos por tres años recibiendo ayuda de vivienda salud mental y asistencia jurídica para solicitar asilo Si bien nadie afirmaría jamás que este acuerdo pueda reparar por completo el daño causado intencionalmente a estos niños pequeños es un comienzo esencial este acuerdo proporciona importantes beneficios a miles de familias y un componente indispensable impide al gobierno volver a implementar la política de tolerancia cero en el futuro El presidente Biden ordenó la creación de la oficina interagencial para la reunificación de familias y nombró al secretario de seguridad nacional Alejandro Mallorca como su presidente La fuerza de tarea especial está identificando e implementando estrategias completas que reunirán a las familias y asegurarán que los niños y padres que fueron intencionalmente separados reciban apoyo Sin embargo los republicanos en el congreso podrían impugnar los beneficios de asignar dinero y brindar servicios a las familias beneficiadas por lo que Dana Sabrao juez federal del distrito sur de California podría ser solicitado para revisar objeciones Diva Lisette Cash Voz de América ¿Cuándo? 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 El gobierno y la oposición venezolanos acuerdan unas elecciones justas para 2024 Acuerdo para unas elecciones justas en Venezuela El gobierno y la oposición acordaron en una nueva ronda de negociaciones que las elecciones presidenciales se celebrarán en el segundo semestre del próximo año con la presencia de observadores internacionales El compromiso sellado en Barbados es que se den unos comicios independientes y competitivos como inicio de una senda de estabilidad y seguridad económicas Hoy firmamos un importante acuerdo Damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto Una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos coma siempre que cumplan repito siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistentes con los procedimientos contenidos en la ley venezolana Este primer paso para un acuerdo más amplio ha sido celebrado por la Unión Europea Reino Unido Canadá y Estados Unidos aunque los mediadores siguen exigiendo la liberación inmediata de los detenidos injustamente El gobierno de Venezuela ha estado negociando también con Estados Unidos así lo ha reconocido el ejecutivo que celebra las conversaciones con representantes de Washington para el levantamiento de las sanciones económicas que sufre el país sudamericano TELESUCESOS canal 29 UHF de la ciudad de Quito un canal de televisión abierta siempre inédito para una audiencia especial somos cultura educación salud opinión calificada normas de vida y todas las tardes de lunes a viernes desde nuestros estudios en arena TELESUCESOS escenario propio destinado a promover el deporte en tiempo real usted y su familia en su televisor desde la comodidad de su hogar disfrutarán de los partidos eventos campeonatos que realizamos diariamente de ecuavole básquet box lucha libre cachascan gimnasia artes marciales tenis de mesa fútbol sala transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial en fin somos un canal inédito inéditos en el deporte transmisiones de acción y conocimiento en el deporte espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde siempre inéditos y distintos siempre jóvenes personajes jóvenes de generaciones nuevas el término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte hoy es un espacio de vida de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano el deporte que quizá como ninguna moviliza sentimientos y emociones elimina como principio la violencia intereses personales trampas desunión e intrigas el deporte con sus valores solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de quito deportes y en especial a la parroquia de calderón uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad con una población estimada en un millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 uhf presente con sus instalaciones deportivas en llano grande su centro de gravedad telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de arena telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes cuatro horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas el ecuavole básquet tenis de mesa alterofilia taekwondo esgrima box cachascan gimnasia olímpica pueden ser observados en canal 29 uhf y en todas las redes sociales en su televisión sin ningún costo desde la comodidad de su hogar en nuestro canal y en las redes sociales arena telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor acercándole a un espectáculo inolvidable de luz color y fiesta por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos el ecuavole es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica es el único deporte ecuatoriano compartida de nacimiento ecuatoriana somos inéditos nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos en arena telesucesos aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavole jerarquizando su presencia como el deporte compartida de nacimiento en nuestro país telesucesos no solo entregan su programación de deportes un espectáculo sino que impulsa privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra esfuerzo superación perseverancia respeto solidaridad compañerismo disciplina puntualidad sana competencia honradez en la cancha y fuera de ella la práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido estamos entregando a nuestra ciudad con arena telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud cultura opinión calificada y ahora deportes pretende difundir lo que aparte del entretenimiento requiere nuestra gente lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo pasión y el entusiasmo de nuestra parte de nuestros empleados trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes telesucesos el canal de televisión siempre inédito el noticiero telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por radio planeta sur 106.1 FM de la ciudad de Loja noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos suscríbete